actitud crítica con el López Obradorismo, la propuesta o quien será el próximo coordinador estatal de los delegados en Sonora, el superdelegado que yo le hemos entrevistado a Jorge Tadey, quien fuera el coordinador de Andrés Manuel López Obrador aquí, quien daba el diagnóstico como de 45 delegaciones federales deben desaparecer y van a desaparecer los titulares, no así la gente, no así la operatividad. A ver, Jorge, ¿cómo ha caído este anuncio? ¿Cómo lo han visto ustedes? Te saludo con gusto, buenos días, bienvenido. Buenos días, Luis Alberto, buenos días al auditorio. Pues en primer lugar, bienvenida a la crítica, qué bueno que organizaciones, que políticos, que miembros de la sociedad señalen pues lo que ellos consideran que no es correcto, me parece que eso siempre debe tener un buen recibimiento. Evidentemente, como ya lo hemos dicho en nuestras participaciones, estamos ante un cambio de régimen, estamos ante nuevos paradigmas, cambio de paradigmas, nuevas maneras de hacer política, nuevas maneras de de hacer gobierno, y es normal, siempre que hay un cambio, hay reacciones al cambio, y y bueno, los que estamos montados en el nuevo paradigma, tenemos que ser receptivos a ello, pero pues no por ello detener también las las propuestas y las intenciones de cambio. En el caso de la Coparmex hay que reconocerle que han sido propositivos, críticos, pero también este han han tenido una buena relación, de tal manera que es es bienvenida la la crítica de de Coparmex y que se analizará seguramente donde tenga que analizarse pues con toda la seriedad que que ello requiere. ¿A qué le tiene miedo a Coparmex desde su punto de vista, a esa sobre representación de poder? ¿La habría, Jorge Tadino, ustedes han dimensionado todo lo que viene, por ejemplo, a ver, ¿cómo le harías para, o cómo le harán más bien, porque no solo va a ser Sonora, obvio, para delegar las ocupaciones en la Semarnat, en la Profepa, en la PGR, por ejemplo, que si bien es cierto muchas de las delegaciones se volvieron, la gran mayoría, compensaciones para el PRI o para el PAN, o se empanizaron, aquí en Sonora se veltronizaron, totalmente de acuerdo, pero muchos trabajan, pero por eso, es decir, ¿cómo se va a hacer todo eso? Es que se ha prestado a confusión, nadie va a prescindir de las delegaciones, se va a prescindir de los delegados de la alta burocracia, yo lo he dicho y alguien me lo ha comentado, o sea, Jorge Tadino va a estar haciendo a mano los pasaportes, pues, Jorge Tadino va a estar inyectando a los enfermos del Seguro Social, el delegado o superdelegado no va a andar manejando un dompe en las carreteras, hay toda una estructura para hacer las cosas y la van a seguir haciendo, lo que sucede, que algunas de las responsabilidades ya no van a estar distribuidas, porque sospechamos que ahí es donde anida la corrupción, yo nomás les digo, a ver, dime quién es el delegado de la Secretaría del Trabajo. Aquí, a ver, me queda hasta Wenceslao, yo no me acuerdo. No sé, hay un fluido, hay una serie de cosas ahí alrededor que nadie sabe y nadie responde, y el marco normativo no se va a violentar en lo absoluto, es decir, si ahorita en Sonora se hacen tres casas del Infonavit, eso tiene que pasar por la delegación, nadie se da cuenta, pero se hace un convenio y pasa las tres casas y va a México y viene de México y se hacen entonces las tres casas del Infonavit con autorización del gobierno federal vía la delegación. Bueno, eso va a pasar por donde tenga que pasar y finalmente en la visión macro, en la visión integral, nosotros vamos a tener una unidad de seguimiento, de operación, de evaluación de las cosas para que se cumplan con los resultados. No hay ninguna violación del marco normativo. La otra idea, esta de que no se puede ser todólogo, hasta lo dijo alguien por ahí, no conozco a nadie que sea todólogo, pues no hay ningún gobernador que sea todólogo y se encargan de todo. No hay ningún presidente municipal que le entienda a la basura, a la obra pública y a las medicinas. O sea, hay una serie de acciones que se realizan en cualquier gobierno que el responsable no tiene ni por qué saberlas todas o por qué estar al pendiente absolutamente de todas. Así como funciona cualquier gobierno, así va a funcionar esto. En vez de 45 delegaciones, una coordinación que se encargue de rescatar las demandas junto con los gobiernos municipales y estatales, que se encargue de darle seguimiento a la operación, de evaluarla y de replantear cosas. Es decir, no es algo diferente, pues, a como se ha venido haciendo. Lo diferente es que se prescinde de 45 delegados, subdelegados, carros, comidas, viáticos. Hay un ahorro ahí y una visión integral del desarrollo del Estado y del flujo de los recursos federales. Bien, habría, por eso te digo, vas a delegar funciones, van a seguir trabajando las delegaciones, sacando sus pendientes, sus tareas. Por ejemplo, en la PGR, ¿cómo sería esa coordinación? ¿Habría un encargado de despacho que llevaría los casos, que llevaría la agenda? Que ciertamente a veces, ni dan entrevistas, ¿eh? Se vuelven ausentes, todo lo coordina la Oficina México. No creo que se vayan a extrañar la mayoría, ¿eh? En eso estoy de acuerdo. Sí, incluso la Coparmex reconoce, pues, esa idea de adelgazar el aparato. Las críticas, te digo que es correcto que se hagan, pero me parece que no son las mejores cuando dicen que no hay quien tenga atribuciones de entrarle a todo. Y esa crítica sería, en todo caso, para los gobernadores también, insisto, para los presidentes municipales, para los presidentes de la República, que no pueden abordar todo. Mira, yo les pido paciencia porque, evidentemente, este es un nuevo esquema, en un nuevo marco político, en un nuevo régimen, y nosotros tendremos que estudiarlo, tendremos que afinar todos los detalles. Evidentemente, no se va a violentar ningún marco normativo y se va a buscar, al contrario de lo que dicen algunos críticos, se va a buscar la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos públicos, sobre todo con la preocupación de que los beneficios lleguen a quienes están destinados, cosa que ahorita nadie puede jactarse de que esté sucediendo, ¿no? Porque, mira, estos son los puntos que hacen ellos. En seguridad pondría en riesgo la cadena de mando en las autoridades militares y la eficacia del mando único del gobernador sobre las Fuerzas Armadas, inconvenientes administrativos graves para la implementación de la estructura de los coordinadores. Sí la leíste, ¿verdad? Obvio todo. Sí, claro. Yo quiero insistir que ha sido nuestro discurso en estos 25 días y va a ser así. Hay un cambio de régimen, hay un cambio de maneras de gobernar por una sencilla razón. La sociedad mexicana lo pidió. Alguien dice que la seguridad, como funciona, está muy bien en este país. Si así fuera, pues la gente hubiera optado por las otras alternativas. La gente cree que la seguridad está mal conducida. La gente cree que la salud está mal conducida. La gente cree que la conducción de las carreteras no es lo óptimo. O sea, la gente está viendo que hay muchos problemas. Por eso hay una ola que dice, ya basta. Por eso hay una ola que vota una opción distinta. Y muy mal haríamos nosotros con querer gobernar de la misma manera que si algo ha probado es que no es la más adecuada para este país. Entonces, en efecto, tendremos que probar algo nuevo. Tendremos que buscarle seguramente. Habrá traspiés, hay que reconocerlo. Pero hay que intentarlo porque el mandato de la sociedad, en su gran mayoría, es que esto ya no puede seguir como iba. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, ya que tocas... Yo también estoy de acuerdo en la reducción, ¿eh? Créeme, en todo lo que sea cortarle al aparato burocrático o recursos personal, digo, el sistema político mexicano, aunque no lo quieran entender, también está muy viciado. Digo, está muy... Se contaminó. Eso es indudable. Y creo que tocó fondo y el mandato constitucional es que hay que cambiar muchísimas cosas. Totalmente. Hay que erasgarse. ¿Cómo lo hace un niño cuando empieza a caminar? Pues se da dos, tres caídas, pero a los dos meses ya anda caminando normal. Y si no se animara por temor a que se va a caer, es decir, hay riesgos en esto, pero también hay la confianza en el caso de Andrés Manuel, probada, ya lo hizo en la Ciudad de México, otros países lo hacen de manera similar. Y el compromiso de millones de mexicanos de caminar en esta dirección. Entonces, bienvenidas las críticas, pero también la contundencia de que hay que caminar en un rumbo distinto al que habíamos caminado. Y yo se los digo aquí públicamente, pues si vamos a hacer las cosas igual, sobran compañeros del PRI, amigos del PAN, que lo puedan hacer. Yo saco mis catotas. Esto hay que transformarlo. A la sociedad le tiene que quedar claro. Bienvenidas las críticas. Sabremos revisar los errores cuando se vayan conduciendo. Pero si no es transformación, pues no tiene caso que vuelvan los mismos. El mandato de la sociedad fue contundente. Totalmente, Jorge. Es decir, a mí me queda claro. Además, digo, muchos no han entendido en el poder público todavía, periodistas o panistas, que ese fue el mandato, pues una revolución silenciosa. Y quieren ya también resultados cuando toquen y toman protesta. Digo, hay que decirlo. A ver, digo. Pero, a ver, Jorge, si, por ejemplo, si hay garantía, pides ese voto de confianza de que habrá de conducirse los trabajos de manera eficiente. Porque ya que tocan las carreteras, aquí en Sonora, por ejemplo, me tocaba por acá venir el cruce Nogales-Símores. Está, tengo años viajando por ahí. La carretera de la eterna reparación está igual. Yo no creo que la vayan a terminar. Exacto. ¿Quién responde? ¿Quién responde por ese desastre? Con todo respeto. Pero ¿quién responde por ese desastre? Por eso. Pero ustedes sí van a poder, ustedes con un solo delegado, ¿sí se va a poder responder por esos desastres que les van a dejar y arreglarlos? Es que es muy fácil, digo, vamos a cargar con estos lastres. Esta carretera es un insulto a cualquier ciudadano del mundo. Solamente en México pasa esto. Afortunadamente fue parte de lo que contribuyó al hartazgo de la gente y que por eso la gente votó por una opción de cambio. El caso de las carreteras, sin meterme, fíjate, todavía no me meto, pero sospecho que es un problema de contratos y de constructoras porque ¿en qué parte del mundo hay 20 desviaciones, por favor? Es un arreglo ahí con un constructor que le dijo tú mueves la tierra primero y luego viene el otro que pavimenta. Pero sin pensar para nada en el usuario. Es una ofensa, una grosería para un ciudadano mexicano transitar por las carreteras de este país. ¿Y quién es responsable de eso? Bueno, cuando menos acá pues cambiarán de superdelegado, ¿no? Porque todo el mundo nos va a voltear a ver a nosotros. Este, ahorita esto ha quedado en el limbo y creo que es parte de lo que fue logrando este hartazgo que se debe de cambiar. No lo vamos a poder cambiar en tres meses. Esa carretera seguramente durará dos o tres años más. Pero, pero si algo ofende... ¿Y eso cómo quedó tres años más, Jorge? Pues digo, no, el desastre, maestro. Vaya y vea, ustedes se han trozado un montón de partes sin pensar para nada en el usuario. Y es muy sencillo. Tú vete ahí de Tucson a Phoenix. Siempre hay una desviación grande que los gringos se encargan de hacerla muy bien conducidita. Siempre, siempre. Nunca vas a ir y te vas a dejar. Están trabajando siempre en la remodelación de la carretera. Pero con un respeto profundo al usuario. No tocan ni con el peta de una rosa al chofer y aquí no. Pero precisamente por eso se va a necesitar que esas... Cuando tú delegues ese trabajo a gente que sea capaz. O la gente que sea... Es decir, la garantía entonces de que se le dé un seguimiento a las carreteras, a las casas, a la supervisión, por ejemplo, del medio ambiente, de seguridad. Y el problema de las medicinas, el seguro social. Y el problema de las medicinas, claro. Exacto. Va a haber... Tiene que haber gente responsable. Entonces, la garantía es que los que van a estar... Van a subir, por ejemplo, los directivos que han estado ahí, que son los que muchas veces hacen el trabajo, ¿eh? Es decir, va a subir entonces gente responsable a quien se le va a delegar esas tareas. Pues mira, la conducción estará a cargo de nuestra... De esta delegación. Pero el trabajo lo va a seguir haciendo yo quiero insistir en eso. Hay en el Seguro Social excelentes médicos. Sí. Ahorita, ¿quién es el delegado del Seguro ahorita? Miguel Ángel Jiménez Llamas. Bueno, sabe mucho de medicina, estudió alguna carrera, conoce algo de atención a pacientes, sabe de estrategias de prevención de la salud. Claro que no, y además no le interesa. El asunto es que vamos a meter a la gente que esté en esa idea de una preocupación por la salud, pero además el enfoque, al menos en lo que a mí toca. Yo tengo maestría. Por ejemplo, ¿de ahí mismo del IMSS sería? ¿O van a meter a alguien más? No, no. Hay una cantidad de gente en el IMSS excelente. Exacto. Hay una cantidad de jubilados del IMSS, y te lo debo decir, yo voy a la primera oportunidad que tenga en México plantear, hay jubilados del IMSS, jubilados del Magisterio, jubilados de Producción Federal de Electricidad, hay jubilados de la Universidad de Sonora, hay un cúmulo de experiencia de gente que a mí se me han acercado y me han dicho que quieren colaborar con el proyecto de manera voluntaria. Entonces yo voy a proponer, no sé, lo hago indiscretamente aquí, que esos talentos se aprovechen, pues en términos de asesoría, de ver justamente los problemas desde una perspectiva distinta. Y a poco sin cobrar, pero a poco te van a dar servicios sin cobrar, estimado. No creo, ¿eh? No creo que te lo den. Disculpe. Los señores estos que se me han acercado me dicen, no te preocupes, Tadey, por el problema económico, yo lo tengo resuelto. Te voy a decir una cosa, Jorge Tadey Bringas, que nunca se ha ganado un cinco en la política, yo estaría así, si no me hubieran dado esta encomienda, yo le diría al delegado, te apoyo, maestro, gratis, porque quiero contribuir en esta ola, en este cambio, en este hermoso momento que vive el país. Y yo al menos tengo 50 gentes que voluntariamente quieren contribuir. Claro, eso sería... Jorge, yo no creo que alguien trabaje gratis, la verdad, y que el depreste todo el tiempo... Ese problema de ser rico, de ser pobre, tú sabes que tiene poco con el dinero. Bueno, o no rico, pues, pero ya su vida resuelta. Tiene que ver poco con el dinero. Estimado, su vida resuelta, pues, es decir, por lo menos le tienes que pagar algo a alguien también, es decir, tiene que... A eso voy, vaya, es decir... Que no se confunda, que no se confunda, el trabajo va a ser remunerado, estoy hablando de la posibilidad de asesores que puedan romper paradigmas, que puedan tener otra visión, en términos voluntarios. Te apoyarías de asesores honorarios, si es lo que me quieres decir. Así es, y para que no haya ninguna confusión, pero con independencia de eso, yo soy partidario del trabajo interdisciplinario, entonces los problemas que se presenten, mira, el problema de la seguridad no es un problema de policías y ladrones, no es un problema exclusivamente de empleo, no es un problema exclusivamente de educación y cultura, no es un problema de salud, de adicción, o sea, es un problema integral de todo eso. Entonces tienes que mezclar a varias delegaciones, tienes que mezclar varios enfoques para entrarle con un paradigma distinto, como le han entrado a ellos, es de a uno por uno, cada quien por su lado. Vamos a replantear eso, y se le pide a la gente confianza en la búsqueda, porque lo que está muy claro y muy probado es que lo que tenemos no ha funcionado, y en ese sentido, regreso a la contundencia del voto del primero de julio. Eso sí, totalmente de acuerdo, Jorge, pero a ver, entonces, pues esperaríamos esa también, porque así como, pues han tenido una curva de aprendizaje, los que están y los que se van a ir, pues y ustedes también, de alguna manera, Jorge, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Aquí la recomendación, este, es como empecé yo hablando, la recomendación es, estamos ante vientos del cambio, no hay que asustarse, hay que tener paciencia, paciencia, seguramente se cometerán errores, es normal, pero o nos quedamos igual, o damos el paso a la cuarta gran transformación nacional, yo estoy convencido que hay que darlo, yo le pido a la gente que, que entre en esa, en ese modo de, en ese modo cambio, pues modo transformación, y que empecemos a analizar todo con una óptica distinta, y que empezamos a verlo, y sobre todo tener paciencia, y participar, termino diciendo como empecé también, bienvenidas las críticas, bienvenidas las propuestas, las sugerencias, en este caso de la Comparmex, y de otros políticos, y este, vamos a caminar, esto apenas empieza, qué bueno que haya reacciones que nos señalen, pero para mí, lo que es este, indudable, es la necesidad de transformar este país. No, y qué bueno que el tomes así, Jorge, que se mantenga esa tónica, en verdad, de aceptar una crítica constructiva, de aceptar una crítica de quien venga, y, es decir, y que nosotros también, demos ese tiempo oportunidad, porque yo también veo mucho, ensañamiento, ¿no? Y mucho ardido también, que quedó, que perdió, y que ya quieren que, hoy todavía no toman protesta, ya quieren que resuelva Morena todo, no todo, es decir, a ver, espérate, a ver, espérame, todavía ni llegan. Es que son intereses que se lastiman con estas propuestas, y es válido, y además en un proceso democrático, pues es válido que los partidos tengan diferentes puntos de vista, malo fuera que aprobaran todo, y se consideran los señalamientos, pero también hay que decírselos claramente, a los políticos, sobre todo, que el mandato de la sociedad mexicana optó por la transformación, que el mandato a partir del hartazgo optó por la esperanza, y nosotros tenemos la obligación de no declinar en la intención de transformar, aun cuando haya pues, y sean bienvenidas las voces que reclaman volver al pasado, nosotros insistiremos en que hay que dar el paso a la transformación, con los riesgos que haya que hacer, seguramente los resultados serán mejor para la sociedad, que es lo que a nosotros nos interesa. Totalmente, mira, pues ya te salió un asesor honorario, aquí dice, Giancarlo Ciscomani de Business Room, yo le ofrezco mi ayuda, y apoyo a Jorge Tadei, ojo, ella es un empresario de prestigio, con una escuela de negocios, de mucho nivel, la verdad, yo sí te lo puedo recomendar, porque de ahí hay experiencias, de las grandes expresas, sonorenses, cafénio, súper del norte, son capacitadores y hacedores, de grandes empresarios, dice, en la ejecución de los temas relacionados con la Banca de Desarrollo, y la Delegación de Economía del Instituto Nacional del Emprendedor, entre otros temas que considero que están dentro de mi dominio, aprovechenla, y ojo, ya se comprometió aquí públicamente en Twitter, yo sí les ayudo sin cobrar, ya dije, ¿qué hubo? ¿Qué tal? Perfecto, tengo más de 100 solicitudes de amigos, y lo primero que me dicen, no hay problema, pero bueno, no podemos basarnos en eso, yo insisto, esos conocimientos, esas experiencias, vamos a ver la manera de aprovecharlas, esos talentos, de aprovecharlos, pero sí que no quede pa' duda, que los que van a estar con la responsabilidad, pues tienen que recibir algo a cambio, porque también va a haber una exigencia a cambio, de que nos den buenos resultados. Sí, sí, la verdad, que bueno, porque a ver, el que pueda prestarte, digo, dices, habrá colaboradores honorarios, asesores honorarios, y habrá también a gente que se le tenga que pagar, obvio, pero tampoco no vayan a salir con los súper asesores, ¿no? Que se fue el delegado de 100 mil pesos, y llegó el asesor, llegó el director de 80 mil, pues sería la misma, ¿no? Es decir, bueno, tenemos algunas precauciones ahí, con los despachos, y las asesorías, y incluso con muchas de las experiencias, mucha gente nos viene, y nos vende la experiencia, pero decimos nosotros, bueno, si fuera tan buena tu experiencia, pues el país no estuviera tan destrozado como está, entonces también hay que tener cuidado, no, no, el cambio del paradigma, maestro, los paradigmas nuevos, los paradigmas, se escriben de otra manera, y en eso tenemos que ser cuidadosos, y al menos en eso estoy, estoy muy emocionado, muy entusiasmado, mucho trabajo, pero muy contento de estar en este gran proceso de la cuarta transformación nacional. No, yo estoy de acuerdo con eso, la verdad, a ver, Jorge, yo por último te pregunto, ya está José Antonio Crespo, ¿cuánto ganarías tú, con cuánto, o te conformarías en ganar como delegado? No sé, no sé, si a mí me pagaran lo que ganaba yo en la universidad, con eso yo puedo separar el trabajo, yo, la verdad, en mi vida nunca, ¿cuánto ganabas? En mi vida nunca he trabajado por dinero, yo gano 30 mil pesos en la universidad, aunque soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, lo cual me sube un complemento ahí, pero eso es lo de menos, no me ha movido eso en la vida, ya estoy viejo, ya estoy de la tercera edad, y no me va a mover eso ya, así que lo que me paguen, pues no va a definir si voy a trabajar bien o mal, yo no soy como los ministros de la corte, que dicen que si le bajan el sueldo se van a tener que romper. pero ¿hasta cuánto? Porque tenemos delegados de 130 mil pesos al mes, delegado de la SEP, por ejemplo, ¿hasta cuánto sería tu tope? ¿50, ¿60, no sé? ¿100? No, yo no pongo el tope superior, si pondría el tope inferior con 30 mil, está bien. Ok, hasta menos de, hasta 30 mil. Hasta 30, pues digo, para rescatar lo que gano ahí en la universidad. Perfecto, muy bien. Pero, pero te digo, no, no es lo que me mueve, porque es más, incluso, este, si, si no se acabala eso, pues no hay problema, yo tengo ya la posibilidad de conseguir mi, mi jubilación. No es lo que me mueve, no me ha movido nunca, y no me va a mover en este último tramo de la vida. Tampoco eso. Perfecto, se necesita una visión, sin duda alguna, solo que, pues tú sabes, la burra no era risca, y todos estaremos muy al pendiente, Jorge, tú sabes, nos hemos vuelto a una sociedad. Si seguimos viviendo con la visión del viejo régimen, pues muchas cosas no las vamos a entender. Esto es otra cuestión, ahí, habemos millones de mexicanos empeñados en la cuarta gran transformación, estamos además contentos de esta ola amorosa que nos ha unido a millones de mexicanos, y en eso vamos a trabajar, porque es una mezcla también de emociones positivas, yo, a mí me encantan las llamadas de la gente, me dice, estamos puestísimos y le entramos, eso tenemos que aprovecharlo, tenemos que darle conducción, y sobre todo que lleve a los buenos resultados ante la gente. Sin duda alguna. Pues muchas gracias, Jorge, te agradezco mucho, estamos en contacto como siempre. gracias. Buenos días, sin duda alguna, se necesita una nueva visión, es decir,